Para mí es un gusto poder compartirles nuevamente otro de los geositios del Geparque en Apozumaco. En esta ocasión les voy a compartir un poquito sobre el geositio número 11 que corresponde a las libreras de Puerto Nisaguayí. Bien, este es uno de los sitios también más turísticos del Geparque en Apozumaco. Bueno, en realidad todo el territorio del Geparque en Apozumaco es bastante turístico. No obstante, cuando hablamos de Puerto Nisaguayí, Puerto Nisaguayí es uno de los sitios muy, muy turísticos que tiene la provincia del Napo. Sobre todo en los periodos de carnaval hay mucha asistencia de gente que viene de la sierra del Ecuador, de la parte alta del Ecuador y va a disfrutar del buen clima amazónico. Hay ríos, cascadas, cavernas, entonces se vuelve bastante interesante. Este sector es durante esa temporada, es un periodo de calor bastante simpático y eso te invita a poderte bañar en las ruedas que hay en ese sector. Bueno, ya hemos dicho que del Geparque en Apozumaco, más o menos de la ciudad de El Tena, a la ciudad de Quito, tenemos aproximadamente tres horas y media. de El Tena hasta Puerto Nisaguayí, que se encuentra en este punto de acá, más o menos tenemos unos 30 minutos por carretera totalmente asfaltada. Puerto Nisaguayí es una de las parroquias de la ciudad de El Tena. Bueno, aquí tenemos nuestros geosidios, entonces ya he comentado previamente que cada uno de estos colores representa a una formación geológica o a un grupo de rocas, ¿no? Rocas que tienen iguales características, básicamente. Entonces, esos paquetes de rocas se les llama formación. Entonces, aquí tenemos a Puerto Nisaguayí, que se encuentra en la parte sur del geoparque. Entonces, ya hemos hablado de la parte norte y ahora estamos en la parte sur, justo al pie del río Napo. El río Napo y el río Nisaguayí. Entonces, el río Napo y el río Nisaguayí se unen, precisamente, en la ciudad o en la parroquia Puerto Napa. Entonces, el sitio que vamos a ver ahora es el de las libreras del puerto Nisaguayí, que quedan precisamente aquí, en toda la esquina de nuestro geoparque. Muy bien, aquí tenemos nuestro mapa geológico. Vemos acá algunas formaciones geológicas que ya seguramente las tendrán presentes dentro de las charlas que hemos estado compartiendo previamente. Acá, en el caso de Puerto Nisaguayí, que se encuentra en esta punta, vamos a ver ciertos sedimentos. Esta manchita de color que está aquí, Esta manchita de aquí corresponde a sedimentos, son sedimentos cuaternarios, básicamente. Son sedimentos aluviales. Esta mancha que se encuentra en este sitio de aquí. Entonces, estos sedimentos aluviales, básicamente, porque esta zona es de río. Entonces, eso que está ahí son arenas de río, que son trasladadas por el río Napa. Entonces, la parte de acá, la parte de roca verde que vemos en este sitio, corresponde a las rocas de la formación Napa. Mientras que si tuviésemos acceso a la geología del otro lado, ya veo que eso ya es nuestro parque, ya no se ponga parte de nuestro parque, aquí vamos a encontrar rocas que corresponden o pertenecen a la formación Piyuyaku, de la cual ya vamos a hablar un poquito más de ella a continuación. Bueno, anteriormente les había comentado que las rocas nos conectan. Las rocas nos conectan, de hecho. Entonces, cuando hablamos de algún tipo de geositio en este parque Napa Sumaco, es probable que tengamos alguna conexión con algún otro geositio dentro del parque Napa Sumaco. Y de hecho así ocurre. Aquí, en este caso, el geositio de la librera de Puerto Mizagüayí, tienen una conexión bastante importante con el Cerro Chuta, con el geositio Cerro Chuta. Principalmente con el tipo de roca que vamos a encontrar allí. El tipo de roca que existe en Cerro Chuta es similar, parecido, al tipo de roca que vamos a tener en las libreras de Puerto Mizagüayí. Son unas rocas que se denominan conglomerados. Ese es el tipo de roca, conglomerados. Son rocas que tienen partículas de sedimentos redondeados muy grandes. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro mapa, para que tengan una idea, Cerro Chuta se encuentra en este sector de acá y Puerto Mizagüayí está aquí. Más o menos tenemos unos 20, 25 kilómetros de distancia. Más o menos, unos 20 kilómetros de distancia. Pero las rocas que tenemos en Cerro Chuta son similares, parecidas o de la misma edad que las rocas que vamos a encontrar en el sector de Puerto Mizagüayí. Por eso decimos que las rocas conectan. Las rocas conectan a estos territorios. Bien, dentro de los principales intereses que vamos a encontrar en Puerto Mizagüayí, repito, es un lugar que es básicamente turístico. Es muy conocido por esto, por su amplia gama de recursos turísticos. Además, Puerto Mizagüayí durante mucho tiempo ha sido uno de los grandes puertos, uno de los puertos principales. Que conectan a las zonas amazónicas interiores. Puerto Mizagüayí fue un puerto muy importante hasta el desarrollo del coca. Entonces, con el coca ya Puerto Mizagüayí fue reduciendo un poco el volumen de transporte pluvial hacia la zona amazónica. No obstante, dentro de la Amazonía, sobre todo en el Alto Napo, Puerto Mizagüayí se mantiene como un sitio importante para la navegación, para recurrir o para ir hacia las comunidades que quedan dentro de la Amazonía. Puerto Mizagüayí es un sitio bastante interesante para poder observar intereses geológicos, neocológicos, etc. También por lo cultural, dado que, repito, hay una relación histórico-cultural con todo lo que significa Puerto Mizagüayí y el desarrollo de la Amazonía, el desarrollo de la industria petrolera, dado que a partir de Puerto Napo, Puerto Mizagüayí, era donde se iban, pues, las embarcaciones que llevaban, el aparataje que utilizaban para poder extraer el hidrocarburos en el Ecuador, en las épocas en las cuales todavía no había desarrollo a través de carreteras, digamos. También muy importante es por la biodiversidad, estamos en una zona amazónica, una zona de hot spots de biodiversidad, y también es importante por los recursos hídricos, recuerden que aquí se une el río Mizagüayí y el río Napo, y el río Napo es uno de los grandes tributarios del río Amazonas, entonces, desde el punto de vista de los recursos hídricos, es bastante importante. A su vez, también los recursos turísticos tienen una gran variedad de elementos turísticos que pueden ser aprovechados, incluido también la gastronomía. Pero, imagínense ustedes que cuando hablamos de esto de las libreras del Puerto Mizagüayí, y bueno, estamos hablando de cosas geológicas, y de un momento a otro viene y me habla de libreras, entonces, como que, ¿de qué estamos hablando? Y pues, sí, el nombre es un poquito paradójico, ¿no? Pero eso tiene una bonita anécdota, dado que en un momento que estábamos haciendo el inventario de los sitios, estábamos buscando afloramientos de rocas, es decir, zonas donde las rocas puedan ser observadas, y de un momento a otro, al pie del río Napo, vimos algunas personas que estaban haciendo lavado de oro en el río Napo. Entonces, nos acercamos y le preguntamos sobre algunas rocas que estén aflorando, parecidas a las que hay en el Zagüayí, y ellos nos dijeron que están buscando libreras, y no le entendimos, en primera instancia no entendimos a qué se relacionaba con libreras, y entonces ellos nos explicaron de que las libreras eran porque las rocas parecen como que fueran libros, parecen como que fueran libros que estuvieran, que están acostados. Entonces, de allí apareció el nombre este de libreras. Luego fuimos a la ciudad de Zagüayí, a la parroquia de Zagüayí, y preguntamos cuál es el camino para ver libreras, y la gente nos entendió perfectamente, entonces ya era un término que era muy coloquial dentro de la parroquia de Zagüayí, entonces optamos por bautizar a estos sitios donde las rocas están inclinadas como libreras, entonces porque las rocas dan la presencia, la apariencia de que fueran como libros. Entonces aquí tenemos una imagen, aquí tenemos libros agachados o inclinados, y en efecto aquí, en este sector, esto es frente a la playa de Puerto Mizagüayí, frente a la playa de Puerto Mizagüayí vamos a poder ver rocas que se asemejan como que estuviesen inclinadas, como acostadas. Entonces ahora también vemos esto. Principalmente en esta roca, ¿no? Aquellos que conocen Puerto Mizagüayí, y aquellos que no conocen, pues la fotografía es bastante clara, en Puerto Mizagüayí se ve esta roca que parece como que tuviese, como que fuese un gran libro, un gran libro echado sobre el río, ¿sí? Entonces se ve una plataforma ancha en el río, inclinada, como que estuviesen varios libros uno echado al lado del otro. Entonces lo mismo se puede observar frente a la playa. Entonces una vez que te paras frente a la playa, tú ya puedes observar aquí las rocas que se encuentran al frente. Entonces eso nos hacía pensar de que, vaya, es un camino bastante simpático la librera, porque las rocas están acostadas. Pero también es muy simpático porque para los geólogos esto de las libreras es muy recurrente, de hablar de que las rocas son libros. Porque cuando un geólogo o cuando un geoscientista observa una roca, la roca te da información, la roca te proporciona información. O sea, tú lees la roca en realidad. Tú la observas y sacas cosas. Lo mismo que sucede con un libro. Cuando tú lees un libro, tú estás obteniendo información. Cada página de un libro corresponde a una información. Entonces el libro te da conocimiento, te da información. Lo mismo que sucede en las rocas con los geólogos. Nos proporcionan información, nos proporcionan conocimiento. Entonces era muy simpático ver cómo estos dos conceptos se relacionaban. De manera, no lo decía un geólogo, sino que lo decía alguien de la comunidad. Otra cosa muy importante también, que para los geólogos, los libros, nos dan información, pero también información ordenada. Al igual que los libros. Cuando nosotros revisamos un libro de esta manera, comenzamos por la página número... Comenzamos por la página número uno. Luego, la página número dos, la tres, la cuatro, cinco, las que sean. ¿Sí? Pero todas de una manera ordenada. Acá vamos a encontrar las páginas... Uno, dos, tres... Las páginas más antiguas. Es decir, las que fueron escritas primero, porque obviamente el escritor tuvo que haber escrito la primera página, luego la segunda, luego la tercera, la tercera, son las páginas más antiguas. Al final, escribió las páginas, las últimas páginas las escribió al final. La página 100, 100, la que sea. De la misma manera, las rocas se acomodan de esa manera. Por ejemplo, aquí, en esto de aquí, las rocas que se encuentran en la parte de abajo van a ser las rocas más antiguas o los depósitos más antiguos que lo que se encuentra en la parte alta. Estos van a ser los depósitos o las rocas más viejas. Lo mismo sucede acá. Las más jóvenes, perdón. Acá vamos a tener las rocas más viejas y acá vamos a tener las rocas más jóvenes. Porque está distribuido de la misma manera como si fuera un libro. Páginas viejas, 1, 2, 3, y páginas nuevas, páginas 200, 300, 400, son las páginas que se escribieron al final. Entonces vemos también que hay doble relación en cuanto a lo que es un libro. Entonces, ahí viene el nombre de la librera. Pero, ok, nosotros sabemos de un libro que está escrito en papel, páginas. Pero, ¿cómo se escriben las hojas de una roca? ¿Cómo proviene eso? Pues bueno, las hojas en una roca de tipo sedimentaria, en este caso, las hojas provienen o están escritas a partir de los sedimentos. Los sedimentos de los cuales están constituidas las rocas provienen de la erosión de las rocas preexistentes, o sea, rocas que ya estaban, rocas que luego se erosionaron, se destruyeron, y fueron transportadas, o fueron transportados esos sedimentos, a consecuencia de la destrucción de esta roca, esos sedimentos fueron acarreados y luego fueron depositados en otro lugar. Entonces, cada sedimento o cada partícula de arena es transportada y depositada sobre otra. Una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Imagínense ustedes, toda la arena que transporta el río Napo, que transporta cualquier río, toda esa arena en algún momento tiene que ser depositada. Y el río no es que una vez que ya deposita un poquito de arena, ya deja de depositarla. No, sigue depositando. Y deposita arena sobre arena, arena sobre arena. Es decir, página sobre página, página sobre página. Y es así como se escriben las páginas del libro de la geografía. Y es así como hacemos la relación de que los libros son iguales que las rocas. No solo porque cuentan historias, sino porque depositan su conocimiento página por página, o capa por capa. Entonces, nuestro libro está escrito a partir de sedimentos. Los sedimentos pueden ser de diferentes tamaños, como vemos en este cuadro. Los sedimentos pueden ser finos, pueden ser medios, pueden ser gruesos. Entonces, va a depender muchísimo de cómo fue la partícula de la roca que fue rota, la partícula de la roca que fue transportada. Va a depender mucho para poder saber de qué tamaño es la partícula de la roca. Ya habíamos dicho previamente que las partículas de las rocas del Cerro Chuta son muy parecidas a las partículas de la roca que hay en Puerto Mizaguayí. Y resulta que en el Cerro Chuta las partículas son muy gruesas. Es decir, acá también vamos a encontrar rocas que van a ser gruesas, relativamente gruesas. Entonces, ya les había comentado que esas rocas gruesas toman el nombre de conglomerado. Conglomerado. Son rocas, son guijarros, que pueden llegar a tener varios centímetros de espesor, varios centímetros de volumen. Por ejemplo, aquí vemos aproximadamente cinco centímetros, tres centímetros, que puede llegar a tener un guijarro de esos. Esos guijarros, esas roquitas, van a constituir una partícula de esa roca. Pero estos guijarros provienen de otra roca que existió previamente. Una roca que se erupcionó y luego fue desprendida esa partícula y las depositaron en forma de arena y luego depositaron una sobre otra formando hojas y hojas, capas y capas. Entonces, esas rocas conglomerados que tenemos en este sector de Puerto Mizaguayí van a tener una edad que corresponde a 66 o a 34, entre 66 y 34 millones de años, que corresponde a la formación Tiyuyaku, que es similar a la que se encuentra en el cerro Chuta. Es decir, estas rocas tienen la misma edad y tienen el mismo tipo de material. ¿Pero de dónde provino? ¿Cómo provino este sedimento? Bien, para esto tenemos que recapitular un poquito todas las charlas que hemos estado compartiendo previamente. Ese sedimento provino básicamente de la misma cordillera de los Andes, o bueno, en ese entonces todavía no era la cordillera de los Andes, sino lo que iba a ser la cordillera de los Andes. Recordemos que los continentes se están moviendo hacia un lado, se están moviendo uno en sentido separado al otro, como vemos en Tino, Sudamérica se separa de África. A lo que Sudamérica se va separando hacia el oeste de África, comienza a generar cadenas montañosas, comienza a formar arcos de islas. Eso lo vimos cuando estuvimos conversando sobre el geocitio Laguna Sur, Huaytayaco. Entonces forma arcos de islas. Esos arcos de islas separan al océano, perdón, separaron al océano y formaron un pequeño océano o un pequeño mar, pequeñito, un pequeño mar dentro, un lago pequeño, de poca profundidad. Entonces teníamos ya aquí el océano y teníamos un mar más pequeño. Eso fue aproximadamente en el periodo Cretáceo, es decir, más o menos hace unos 120 millones de años, hace algo de tiempo. Entonces ese mar permitió que comenzaran a depositarse muchos sedimentos. Entonces se depositó sedimentos sobre sedimentos. Y ahí vamos a poder ver los sedimentos que encontramos en la cantera Pungarayacu, los sedimentos que están en toda la zona del Napo, los sedimentos que forman las calizas, que forman las cavernas, todos los sedimentos que están en los cerros cercanos a Altena, cercanos a Chidona. Entonces todos esos sedimentos se depositaron en este lugar durante el Cretácico, es decir, hace 120 millones de años. Bien, un poquito después, ese lago que está aquí comenzó a cerrarse. Entonces ya no había entrada de mar, sino que comenzó a cerrarse y se formó ahora sí un lago cerrado. Ya no era un mar que tenía entrada y salida hacia el océano. Esto ya era un lago cerrado. Entonces este lago cerrado poco a poco comenzó a evaporarse. Recuerden también de que la cordillera de los Andes continuaba subiendo. Entonces como continuaba subiendo esa agua, cuando sube el nivel, esa agua tiene que migrar. Comenzó a migrar. Y hacia donde migraba, migraba hacia el este, siguiendo lo que actualmente es el río Amazonas. Entonces ese lago de aquí buscaba migrar hacia el este siguiendo lo que actualmente es el río Amazonas. Entonces estos sedimentos de aquí, ya los sedimentos que se depositaban aquí, ya no eran sedimentos marinos como los de acá. Porque aquí el mar estaba en contacto con el océano, pero aquí ya no hay contacto con el mar. Entonces los sedimentos que llegan a este sector son sedimentos que vienen del continente, que vienen de aquí o de acá, pero ya no vienen del mar. Entonces estos sedimentos que están aquí son como que vemos un sedimento parecido a lo que vemos en los ríos. en los ríos. Cuando ustedes van a bañarse al río o a los ríos, cuando pisan la arena, es una arena redonda, es una arena con granos redondeados. Entonces incluso ustedes pueden ver pedazos de roca dentro del río. Entonces esas rocas tienen tamaños redondeados que son grandes. A diferencia de los sedimentos de la playa, que son sedimentos muy, muy finos. Entonces los sedimentos estos gruesos básicamente son los mismos sedimentos que se van a comenzar a formar o que van a comenzar a depositarse para formar los conglomerados que forman parte de las rocas que se encuentran en el sector de Puerto Misaguayí. Entonces esto sucedió o esto comenzó a suceder más o menos después de los 66 millones de años. Una etapa que se le llama paleógeno. Entonces a partir de ahí ya los sedimentos son sedimentos de tipo fluvial y son parecidas a las rocas conglomeradas que vemos en Puerto Misaguayí. Es decir, esas rocas provienen de la depositación fluvial o depositación de sedimentos continestales. Ya no son sedimentación o ya no son depósitos de sedimentos marinos como era acá. Entonces ya esto va cambiando. ¿Por qué planeta? Cambia. El planeta evoluciona. Entonces el proceso de sedimentación también cambia, varía. Entonces se levantó los andes y tuvo que retirar el agua. Al retirar el agua poco a poco esos sedimentos este lago se fue secando y los sedimentos fueron siendo cada vez más continentales pero cada vez más pequeños. Pequeños, pequeños, Las áreas de depositación de sedimentos. Y luego toda esa agua comenzó a migrar hacia el este a través del río Amazonas y en la actualidad se mantiene ese patrón de drenar. Ese patrón de que todo el agua que llega a la zona indigna migra hacia el este siguiendo la dirección del río Amazonas. Bien. Haciendo un corte este es el ecuador recuerden el ecuador y tenemos aquí un corte que es básicamente como que nosotros cortáramos el ecuador así y lo vemos como por un pastel y nosotros cortamos el ecuador aquí lo tenemos así esto es la geología debajo del ecuador entonces aquí vemos la zona amazónica aquí la cuesta oriente todo esto que está acá aquí están los intrusivos que forman Waisayaku y aquí están las fallas geológicas que generaron el levantamiento del intrusivo y acá tenemos los sedimentos claro estos también se están levantando porque obviamente repito el planeta sigue empujando y como sigue empujando esos bloques van a seguir levantándose entonces por ende estos bloques se están levantando totalmente en la actualidad y seguirán levantándose con el paso de los millones de años para el futuro entonces todos estos sedimentos que están aquí son los sedimentos que se depositaron a consecuencia de este lago de aquí entonces en este lago comenzaron a depositar esos sedimentos y nos vemos en la actualidad nos vemos de esta manera entonces una vista más cercana aquí tenemos los sedimentos aquí tenemos los sedimentos de de Ojin de Napo de Tena luego tenemos de de Tiyuyaku tenemos de Chalcana Chapiza etcétera Arajuno también y los sedimentos cuaternarios por la parte mesa la parte alta son formaciones de loco entonces todos estos son sedimentos y esos sedimentos marcan un poco cómo ha sido el proceso histórico de depositación de sedimentos y qué les parece a qué se asimila eso exactamente como las hojas de un cuaderno o las hojas de un libro entonces esos sedimentos representan igual historia igual representan etapas de evolución de nuestro planeta Tierra bien entonces en el caso de nuestros sedimentos pues básicamente esos sedimentos que fueron depositados en este sector debido que en un inicio el arco de islas o las islas que se formaron en Ecuador formaron un lago ese lago tenía conexión con el océano al tener conexión con el océano los sedimentos eran todavía marinos luego ese lago se cerró se cerró se cerró la entrada de agua marina al cerrarse la entrada de agua marina ya ese sedimento tenía más relación con sedimentos continentales esos sedimentos continentales son los que observamos ahora en las rocas que se encuentran en el puerto Misaguayí que son rocas de origen no son rocas que tienen sedimentos de origen continental porque se cerró ese lago y en ese lago ya no entraba agua marina sino que el sedimento que se aportaba venía directamente de la cordillera de los Andes o de la zona de la zona aledaña pero ya no venía del mar y es así como se producen nuestros sedimentos pero ¿cómo se producen en las libreras? ¿cómo es que ok el libro es acostado en los sedimentos que se depositan de esta manera ¿no? pero ¿cómo es que logran hacerse así como una librera como un libro acostado? pues eso tiene igual otra respuesta que ya la deben saber ustedes porque ya la deben relacionar pues el planeta está en un proceso de constante movimiento de constante sometimiento a fuerzas y a presiones entonces el hecho de que tenga una placa que empuja hacia un lado y empuja a otra hacia el otro esto me va a hacer de que esto aquí se vaya a ir levantando recuerden la cordillera se mantiene levantando gracias a que el empuje de las placas pictóricas todavía se mantiene y eso hace de que estas partes se vayan elevando siguiendo planos de España eso va a hacer que las rocas comiencen a plegarse por eso es que el sedimento se depositó así pero en la actualidad lo tenemos así gracias a las fuerzas tectoras y bueno eso es en cuanto a lo geológico entonces todo este este andamiaje geológico toda esta maraña geológica de la cual hemos hablado está correlacionada con una serie de atributos o de factores que engalanan a Puerto Misaguayí entonces lo geológico es súper importante al igual que lo turístico es súper importante pero que les parece si unimos las dos cosas y hacemos un conjunto de información entonces ya no solamente vamos a saber que es el lugar en el cual me paro y me lanzo al río no es una roca simple sino que es un libro es una roca que me da información que me genera me genera conocimiento ya voy a saber de que esas rocas que están ahí en las cuales estoy parado tienen un promedio de 60 millones de años ya voy a saber que esas rocas que forman parte de ese gran montículo de rocas son rocas que son de origen continental que se depositaron a consecuencia de que el gran lago que se creó en el cretácico se cerró y luego los alimentos continentales comenzaron a a solvarlo comenzaron a hacer que aumente los alimentos y el agua se evapore entonces todo eso sucedió en el periodo paleógeno en el paleógeno entonces repito ese andamiaje del cual hemos hablado es lo que en la actualidad se evidencia en Puerto Misa Gualín claro nosotros vemos ahorita los ríos uniéndose pero todo eso proviene de una serie de procesos históricos que han creado lo que tenemos en la actualidad es muy importante verlo en el presente observando también lo que sucedió en el pasado Puerto Misa Gualí es muy famoso por sus playas es una zona de playa fluvial además se hacen recorridos en bote como les hemos comentado al inicio en Puerto Misa Gualí se hacen recorridos a comunidades indígenas al interior de la provincia del Napo y también en la provincia de Orellana entonces es un puerto muy importante además brinda algunos servicios turísticos que tienen que ver también con llevar a los turistas hacia comunidades al interior de estas provincias que mencioné entonces en estas provincias el turista puede disfrutar de la de alimentación autóctona o de diversas actividades culturales dentro de estas comunidades bueno también Misa Gualí es famosa por los famosos monos que están en la playa de los monos precisamente hay una gran cantidad de estos animalitos que están por toda la playa de los monos incluso también en el parque central de Puerto Misa Gualí en Puerto Misa Gualí también es muy importante el turismo de los lodges esta es una fotografía de uno de los lodges que es amigo del teoparque es el Franza Amazonía el hospital Franza Amazonía que es uno de los tantos lodges que se encuentra en este sector la gente va mucho a estos lugares para poder vivir un momento placentero y de descanso también en Puerto Misa Gualí es muy famoso o muy común los recorridos de Raskin estos vienen desde tanto vienen desde el río Napo como desde el río Misa Gualí unos vienen descendiendo del río Hondachi y otros vienen descendiendo del río Hatun Yaku entonces en el caso del Hondachi puedes tener niveles de 4 o 5 3 depende desde donde salga y en el caso de Hatun Yaku puedes tener niveles 2 o niveles 3 que son niveles más familiares en todo caso es una actividad muy interesante muy atractiva que pues vale la pena disfrutarla si en algún momento se animan a venir a Puerto Misa Gualí además también la gastronomía de Puerto Misa Gualí es una gastronomía típica de la zona del Napo con su plato su plato estrella que es la el maito de tilapia entonces es muy conocida esta zona por eso por los atractivos turísticos que ofrece y bueno pues con esto hemos terminado pues agradecerles por estar atentos a nuestras publicaciones en cuanto a la formación del parque Napuzumaco para nosotros es un placer poderles dar información relacionada con los elementos geológicos que se encuentran en nuestro territorio por favor no se olviden de nuestro territorio la gente les está esperando con mucho cariño con mucha alegría están prestos para poderlos recibir cuando ustedes quieran por favor no se olviden también de seguir nuestros canales digitales tanto en Facebook que en Instagram así también como nuestra página de YouTube en la cual se encuentra toda esta información de los sitios del que parquen Napuzumaco bueno pues será hasta otra ocasión y pues les agradecemos a todos por vuestra rotunda y afable compañía